Bienvenidos al Macro Proyecto Hacienda Alcalá, Proyecto Cerezo. Continuamos con la construcción de la etapa 1. Actualmente, durante los meses de junio y julio, se desarrollaron los acabados en la Torre 1, estuco y primera mano de pintura, instalación de ventanería y cielos rasos. En la Torre 2 y en la Torre 3, dimos continuidad a la construcción de la estructura y avances en mampostería, pañetes internos y cargues de piso. En el mes de julio, se inició la construcción de la estructura de la Torre 4, con tres pisos concluidos hasta el día de hoy. En cuanto a las zonas comunes, nos encontramos desarrollando la construcción de la portería, cimentación, columnas del primer piso y placa de entrepiso. Avanzamos con las excavaciones y movimientos de tierra para la construcción del parqueadero a nivel, tanque y primera placa de edificio de parqueaderos. Prodesa, contigo a donde quieres llegar.